Este viernes el vivero municipal ha abierto sus puertas a un grupo de usuarios de la ONCE para la realización de un taller de plantas aromáticas, una iniciativa incluida en la programación con motivo del Día del Medio Ambiente. Se trata de la última de las actividades que hemos hecho con motivo de la semana que hemos celebrado del Medio Ambiente, que como sabéis pues también hemos realizado talleres con colegios, en este caso trabajando los insectos y trabajando las aves. Hoy ha sido un día muy especial porque personas que incluso tienen una ceguera total nos han dicho cómo han podido descubrir esa sensación de las plantas, ese aroma, cómo han podido diferenciar cada una de las distintas plantas. Este grupo de personas, todas ellas con problemas de visión e incluso ceguera total, nos han demostrado que se puede descubrir el entorno utilizando otros sentidos, esos que a veces quienes vemos no valoramos del todo. Es mucha satisfacción ver cómo se divierten usando este vivero municipal que es de toda Almería, es de todo, y es lo que nosotros queremos, queremos abrir el vivero para que sea disfrutado por colegios, por asociaciones, por vecinos y que todos vean cómo podemos trasplantar nuestras plantas, que aprendan sobre nuestras plantas autóctonas. Y ese es el objetivo del Ayuntamiento, abrir el vivero municipal a toda la sociedad almeriense para valorar más aún la riqueza ambiental que tenemos en la ciudad. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!